A.M.L.O. presenta en Ciudad Juárez el programa Zona Libre de la Frontera Norte. Gobierno de México YouTube. Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio inicio en Ciudad Juárez Chihuahua, al programa de la Zona Libre de la Frontera Norte. Destacó que tras tres décadas de abandono, ahora se vuelven a retomar los proyectos de desarrollo de la región. Reiteró que habrá otra zona libre en el Istmo de Tehuantepec. Todo esto va a crear muchos empleos, va a impulsar la economía en el sureste. Vamos a desarrollar también el Istmo de Tehuantepec, por las ventajas que tenemos. Es una parte estrecha de nuestro territorio para comunicar a países de Asia con la costa este de los Estados Unidos, son 250 kilómetros del Pacífico al Atlántico, dijo López Obrador. Se va a construir una vía del ferrocarril de carga, de contenderos, se van a rehabilitar los dos puertos, el del Pacífico, el de Salina Cruz y el de Coatzacoalcos, para competir en buena lid con Panamá. Ese es un proyecto importante, añadió, AMLO, desabasto de gasolina es por nuevo sistema de distribución. El presidente también habló del aumento al salario mínimo de 16% en todo el país y del doble en la frontera norte. En todo el país el aumento al salario mínimo va a ser del 16%, como no se había dado en las últimas tres décadas. En todo el periodo neoliberal nunca se había dado un aumento del 16% al salario mínimo, afirmó López Obrador. Hace como una semana nos comunicamos por teléfono con el presidente de España y me externó, me manifestó que había estado al tanto de la decisión que tomamos en México y que él había hecho lo mismo en España, que se había aumentado el salario en España. Y aquí, en la zona fronteriza, al doble, comentó, por su parte, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa Macías, explicó cómo funcionará el descuento del impuesto sobre la renta para las empresas que estén en la frontera. Lo que dice el decreto es, las empresas que quieran acudir tienen que cumplir una serie de requisitos para empezar, pues tienen que estar basados en la frontera y esas empresas van a tener el beneficio fiscal inmediato del ISR, en lugar de 30%, el 20%, dijo Urzúa Macías. En tanto, la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, dijo que el programa de la zona libre de la frontera norte atraerá la inversión extranjera. No tengo bienes, la quinta de Palenque, ya está a nombre de mis hijos, AMLO también dijo que activará el potencial productivo y elevará la calidad de vida para los mexicanos que viven en la región norte del país. En unos momentos más información con información de Foro TVJLR. ¡Suscríbete al canal!